Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Sumarme a los saludos y a los agradecimientos por estar aquí con nuestras autoridades. Muchas gracias Hernán, gracias a todo tu equipo de Corfo. Saludar a todos los panelistas y expositores que están hoy día en el programa y que estamos seguros van a hacer una estupenda jornada en este EI 2013. Y saludar especialmente a todos quienes se han motivado por asistir a este encuentro y que estoy seguro que disfrutan de la innovación del emprendimiento. Yo lo que quiero hacer es en algunas palabras no solo darles la bienvenida a esta casa, decirles que estamos muy contentos en Sofofa de una vez más recibir el debate, recibir la innovación, recibir el poder desarrollar justamente emprendimiento y innovación en nuestro país, sino que quiero brevemente contarles por qué organizamos los EI, por qué la Sociedad de Fomento Fabril dedica una parte importante de su agenda a justamente desarrollar materias relacionadas con innovación y emprendimiento. Y la verdad es que las razones pueden ser variadas. Quizás una importante es que en esta sociedad nosotros soñamos con el desarrollo de Chile y soñamos y trabajamos porque lo que estamos viendo en Chile se siga consolidando, que el país se siga desarrollando, que siga creciendo. De hecho estamos orgullosos del país que todos hemos construido, de ver que efectivamente a través del desarrollo podemos ir superando problemas y situaciones que a todos nos inquietan. ¿Cómo no hablar de la superación de la pobreza a través del desarrollo y del crecimiento? ¿Cómo no hablar de superar las desigualdades de nuestra sociedad y otorgar acceso a las oportunidades de todas las personas? Creemos que el desarrollo y el crecimiento está justamente detrás de esto y son las palancas fundamentales para avanzar en esta línea. Creemos además que la innovación es una parte fundamental de este desarrollo y crecimiento. De hecho nos cuesta imaginar un país que siga desarrollándose si no es hábil en emprendimiento, si no es hábil en innovación. Quienes estamos en el mundo de la empresa vemos además con particular desafío todos los temas relacionados con la productividad. ¿Cómo logramos transformar aquellas cosas que hemos hecho durante mucho tiempo? ¿Cómo logramos que esa transformación sea más productiva y traiga, como digo, más desarrollo? Creemos además y nos motiva detrás de estos ENEI que Chile está en un buen momento. Quizás muchas veces el estar en nuestro país no nos hace ver en toda su dimensión la comparación de Chile con otros mercados, con otras regiones del mundo. Nosotros estamos orgullosos de ver cómo el talento y la innovación están viniendo a este país. Creo que iniciativas como Startup Chile son un claro ejemplo de cómo nuestro país atrae talento, cómo nuestro país es claramente un punto admirado hoy día en el planeta para situarse, para desarrollar, para llevar adelante las buenas ideas. En términos más generales, nos gusta mucho la inmigración que estamos viendo que llega a Chile. Talento especializado de distintas partes del mundo que escogen a nuestro país para desarrollar sus proyectos y sus buenas ideas. Creo que eso muestra que efectivamente estamos en un buen momento de país. Yo quiero aquí felicitar, a nombre de Sofofa, el liderazgo que ha tomado Corfo en todas estas iniciativas. La verdad es que nos parece notable el trabajo que se ha hecho justamente de poner el emprendimiento, la innovación en el centro de la actividad y lograr cosas tan concretas como las que yo digo, que el talento prefiere a Chile, el talento viene a trabajar a nuestro país. Desde luego creemos que este escenario lo tenemos que cuidar. Creemos que no está asegurado el crecimiento en nuestro país. No está garantizado que sigamos creciendo, no está garantizado que el buen momento que tenemos hoy día se mantenga. Y creo que eso es tarea de todos. Es tarea de ser muy conscientes, ser muy realistas, cuidar las cosas buenas que hemos hecho, resolver aquellas cosas que nos preocupan, pero tener siempre presente que Chile no es Suiza. Chile no está en un nivel de estabilidad y de garantía en que todas sus variables fundamentales puedan estar mucho más estabilizadas y cuidadas. Creo que tenemos que todos trabajar porque este desarrollo de país y este crecimiento siga avanzando. Por eso es que nos gusta motivar a los emprendedores. Por eso es que nos gusta desde NEI aportar al desarrollo de la innovación. Por eso es que nos gusta que el año 2013 haya sido nominado el año de la innovación en nuestro país. Creo que son buenas señales, buenos caminos para seguir desarrollando Chile y como decía al principio, seguir resolviendo aquellas cosas que a todos nos preocupan y que estamos seguros que a través de desarrollo, innovación y crecimiento son posibles de resolver. Yo quiero terminar agradeciendo a todos los expositores que van a estar durante esta mañana con nosotros. Agradecer la presentación de casos que vamos a ver. Agradecer a todas aquellas prácticas que nos van a ilustrar cómo es posible cambiar, cómo es posible innovar, cómo es posible mostrar que sí se puede, que efectivamente un país en esta latitud del mundo, un país que hoy día es la envidia de muchos países en el planeta, puede continuar desarrollándose a través de la innovación y el emprendimiento. Muy bienvenidos a Zofofa. Gracias por participar en NEI 2013. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.